Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos? Hoy estamos en un nuevo vídeo aquí en mi canal secundario. Tengo que informaros de algo muy importante que me acaba de pasar, súper, súper, súper importantísimo. Me está despidiendo mucha gente, por favor, Bartolo, más Minecraft, más Minecraft. Nos está gustando mucho la serie. A mí también me estaba gustando muchísimo. Tenía dos capítulos ya preparados y todo. El ordenador, os acordáis que se me metió el virus del Skype, ¿vale? Un poquito a poco me ha ido jodiendo el ordenador hasta que hoy lo he ido a encender. Y me ha hecho ¡puff! Ha estallado, ¿vale? El ordenador no me funcionaba ni nada. No me dejaba arrancarlo, se me quedaba iniciando Windows todo el rato. Así que sin más remedio he tenido que formatear el ordenador ahora mismo, ¿vale? No os estoy mintiendo, mirad para que lo veáis. Qué poquitas cosas tengo en el escritorio y todo, ¿vale? Tengo nada, no tengo nada en el escritorio. Lo más básico que me acabo de instalar ahora mismo para poder hacer vídeos y tal y para colgaroslo. Llevo casi toda la mañana intentando formatearlo porque me ha resultado bastante difícil. Yo no soy informático, pero al final lo he conseguido. Ya estoy instalado todos los programas. Entonces la mala noticia es esa que he borrado todo. El servidor del Minecraft que tenía, las imágenes, las capturas de los juegos. Lo he borrado todo, absolutamente todo. Entonces voy a tener que hacer hasta nuevas miniaturas y todo para los juegos. Para Infamous 2 también, para las de Final Fantasy, para todas las series que tenía. Voy a tener que hacer hasta miniaturas nuevas. Entonces nada, este vídeo más que nada era para que me dijeseis vosotros, ¿vale? Vosotros en los comentarios. Si queréis que siga con Marco la serie, más o menos por donde la dejamos, hagamos una casa rápido en el modo creativo. La mesa de transmutación y la quarry. Así que era más o menos lo que teníamos. Unas cuantas gallinas, unas cuantas ovejas, el corral y todo eso. O si preferís que empecemos de nuevo, ¿vale? Eso lo voy a dejar a vuestra elección. Vamos a grabar esta noche. Son las 4 de la tarde cuando estoy grabando esto. Es totalmente a vuestra elección, ¿vale? Vosotros decidís, dejadlo en los comentarios. Y nada chicos, más o menos yo creo que sobre las 7 o las 8 nos podremos grabar. Tenéis 3 horas más o menos para decidirlo. ¿Qué queréis que hagamos? Si queréis que empecemos de nuevo o con el modo creativo volvamos a hacer más o menos un poquito como estaba. Más o menos, ¿vale? Y nada gente, no os puedo decir mucho más. Esto es todo el vídeo que formata el ordenador. Malas noticias se llama el vídeo, como estáis viendo en el título. Lo siento muchísimo, no ha sido culpa mía. Me metió en el virus en el Skype. El chaval me dijo, perdóname tío, ya. Si yo te perdono, pero claro. Pero más jodido, más jodido enterito, ¿sabes? A mí y a mis suscriptores, pero bueno, no pasa nada. Porque todo tiene remedio en esta vida chicos. Así que nada, vosotros decidís si queréis que vuelva a empezar o reconstruyamos el mapa. Un saludo chicos y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.